La sarna es una infección parasitaria de la piel que se produce por el sarcóptico escabeo. Este es un ácaro que ataca al organismo, habitualmente penetra en la parte más externa de la piel, llamada epidermis, específicamente en el estrato córneo. La infección se produce cuando alrededor de 10 a 15 ácaros o más penetran en la piel. Ellos son capaces en 25 o 60 minutos propagarse por toda la piel. Produce una picazón intensa, específicamente en las noches, que es cuando la hembra pone sus huevos. Los síntomas fundamentales son lesiones en la piel que van desde la formación de pequeñas lesiones lineales que se producen tanto por el rascado como por la migración del parásito debajo de la piel, que en su camino va depositando huevos y también heces fecales y los mismos parásitos produciendo una reacción alérgica. Esta enfermedad es altamente contagiosa. Se propaga fundamentalmente cuando hay contactos de persona a persona, de piel, a través de abrazos, relaciones promiscuas o en algunos deportes donde hay un contacto físico muy íntimo, por ejemplo en la lucha libre, en el judo o deportes parecidos. Esta enfermedad está ampliamente distribuida en el mundo. Anualmente se espera que 300 millones de personas la padezcan, pero es más frecuente en países en desarrollo y en áreas donde hay una poca higiene. Esta enfermedad es fácil de tratar. Se trata básicamente con medidas generales higiénicas y con tratamiento médico. Las medidas generales higiénicas consisten, por ejemplo, en el lavado de la ropa que uno usa, en la ropa de cama, en los muebles y desde el punto de vista del tratamiento médico, se usan medicamentos básicamente en la forma atópica en la piel para acabar con el parásito y también se pueden usar medicamentos orales. La selección del tratamiento depende fundamentalmente de la edad, el sexo de los pacientes. En el caso de las mujeres hay que considerar si son mujeres que están embarazadas o que están lactando. En caso de que no se trata la enfermedad, puede producir enfermedades serias. Por ejemplo, en los niños puede producir el reumatismo cardíaco y enfermedades del riñón que pueden llevar a la insuficiencia renal permanente. Las áreas que se afectan fundamentalmente son, por ejemplo, las regiones de las axilas, las regiones genitales, los pies en las rodillas. En los niños puede tener una distribución diferente a los adultos. Por ejemplo, a veces puede afectar el cuero cabelludo, puede afectar también el área del cuello. Pero sobre todo en áreas donde hay mayor calor corporal. Esto es lo que propicia a que el parásito femenino se reproduzca poniendo sus huevos y por eso es que se produce la picazón y las lesiones de la piel. Cuando se detecta la infección, se recomienda, por ejemplo, las ropas, ponerlas en agua y jabón, por lo menos por una hora, después secarlas en una secadora y ponerlas al sol. También hay que hacer lo mismo, por ejemplo, con los colchones. Los objetos que no se puedan desinfectar se deben introducir en una bolsa plástica por alrededor de 72 horas cerrado herméticamente.